Seguimos en las regiones porque el fuerte desabastecimiento de gasolina en Venezuela se siente en la zona de frontera. Son largas las filas para conseguir combustible en Cúcuta. Vamos a la capital de Norte de Santander con Diego de Pablos. Don Diego, buenos días. Juan, buenos días. Pues continúa la incertidumbre, la expectativa y el caos en toda la zona de frontera por la situación de la gasolina. Este es el panorama. Miren, en una de las estaciones de servicio de Cúcuta, las filas son interminables. Casi un kilómetro de carros con sus conductores que quieren llenar sus vehículos. La novedad es que de las 39 estaciones de servicio, 18 no tienen combustible, pero ya ha empezado a llegar el hidrocarburo. Lo malo es que no está llegando a 7.200 pesos, precio especial, sino que está llegando a precio nacional, 9.700. Ya los conductores están elevando sus quejas, le piden al gobierno nacional que bajen el precio para que se normalice la situación y también le están solicitando a la Gobernación de Norte de Santander que ponga más atención al tema de la gasolina para que no se presente desabastecimiento. El próximo lunes comenzaría a llegar, ya cuando empiece el mes de junio, la gasolina a precio especial para todos los cucuteños y también para los habitantes de la zona de frontera. Eso es todo por el momento, continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Diego, gracias. Y en la Guajira también se presenta desabastecimiento de combustible. La gasolina que llega es insuficiente para suplir la demanda. Jorge Real con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Televidentes, largas filas de vehículos en las estaciones de gasolina que aún no tienen cómo atender la demanda que hay. Es el panorama que se observa en las pocas estaciones que aún cuentan con combustible ante la crisis que tiene semiparalizado el departamento. El Ministerio de Minas y Energía autorizó 307.000 galones adicionales que llegarán en las próximas horas. Actualmente, en la Guajira llegan mensualmente 2.433 millones de galones de gasolina que tienen el subsidio fronterizo. Pero según los expendedores, las necesidades son superior a los 3 millones de galones. Si hay un abastecimiento, hay que hacer claro porque con esta información es que necesitamos que el Gobierno Nacional nos apoye, se centre en Rihuacha, se centre en la Guajira, enfoque para este departamento y para esta región y nos ayuda a resolver esta problemática que no es fácil.